Canceló la Liga MX Clausura 2020. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Salma Hermosillo y como siempre te traemos las mejores noticias del deporte. ¡Comenzamos! Bueno, michochos, vamos primeramente con la Bondesliga, ya que los jugadores están haciendo caso omiso a los protocolos que se les han impuesto, como no abrazarse después de un gol, a lo que este fin de semana justamente vimos varios equipos realizando esto. Es un protocolo que por algo se pone, ¿no? Pero al final del día creo que el fútbol es de mucho contacto físico. Además, cuando van a los vestidores, los jugadores obviamente tienen que pasar algún tiempo juntos y de alguna u otra manera puede haber un contagio. Entonces, realmente, si en verdad no se quiere que haya ningún contagiado, pues simplemente tendrían que volver a cancelar la liga, a lo cual no creo que lo hagan. ¿Creen que les ponga alguna sanción a los jugadores o simplemente lo van a dejar pasar y una llamada de atención? Y eso será todo. Por otro lado tenemos la NBA, que ya se está hablando de que pueda volver la liga. Sin embargo, lo más probable es que sea directamente a los play-offs y se está hablando de que Disney está teniendo contacto con la NBA para que los play-offs sean en Orlando, Florida. ¿Por qué? Porque Disney ahí tiene unos complejos en los cuales hace campamentos y pues podrían hacer todos los play-offs, a lo cual le favorecería mucho a la NBA porque ya no tendrían que estar viajando de un lugar a otro los equipos. Si en verdad les dan la oportunidad de volver, que sería aproximadamente en junio o julio, bien tenemos dos lugares más donde podría realizarse los play-offs, que es en Houston o es en Las Vegas. ¿Ustedes dónde creen que sea de esas tres partes? Yo creo que lo más probable pues es en Orlando porque la mayoría de los partidos los transmiten a través de ESPN. Es parte de Disney, ya veremos qué pasa. Por lo pronto tenemos la buena noticia de que va a volver la NBA. Por último, se canceló la Liga MX Clausura 2020. ¿Por qué fue esto? Porque el Santos contó con nada más y nada menos que 12 contagiados. Es por eso que la Liga pues decidió mejor cancelarla y ver ya después qué pasa con la apertura 2020. Y por lo que hemos visto, el vicepresidente del Cruz Azul está muy enojado a lo que dijo lo siguiente. Las cosas se dan así, inventando un coronavirus. Ni modo que no chupemos el dedo cuando sabemos que eso no es cierto. Así son las cosas como se manejan. Ya sabemos quiénes están detrás de todo. Pero los que en verdad tuvieron mucha suerte fue el Rayados, ya que llevaban cero partidos ganados hasta la jornada 10. Les cayó como anillo al dedo. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Les dejo mis redes sociales como arrobaalmarmosillos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo.